Aquí lo amanece Margarito la oí que decía Derme algo de vida Porque ya no me alumbra la luna Y me olvido el sol Yo sentí mi cabeza rolar Échame el pedazo Al mirar que la estrella más alta Que lucida cayó Porque no te escuchó Las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en el mundo Que le hice de amor Ahí nos vemos Estrella caída Corrida del cielo Que tanto anheló Ahí te quedas sin brillo y sin nada Estrella caída Tu orgullo acabó Yo sentí mi cabeza rolar Échame el pedazo Al mirar que la estrella más alta Que creída cayó Y creída cayó Porque nunca escuchó Las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en el mundo Que le hice de amor Ahí nos vemos Ahí nos vemos Estrella caída Corrida del cielo Que tanto anheló Ahí te quedas sin brillo y sin nada Estrella caída Por orgullo acabó Por orgullo acabó Y no quiso vivir en el mundo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!